Este round lo gana Patricio, Patricio se salva de la sentencia Es un día muy difícil para los leones Suerte para los dos chicos, los queremos un montón Un aplauso para los leones, por favor ¡Bravo! ¿Darse la cuenta, señor director? Y el versus de eliminación se inicia en... ¡Tres, dos, uno! ¡Va! El tercer round Que puede ser el definitivo Si lo gana Patricio Si lo gana Mario Aumentará el suspenso Crecerá el drama para ver ¿Cuál de los dos guerreros sale de sentencia? Pero hoy, un guerrero o guerrera Se irá definitivamente de la competencia Mario Hart otra vez con ventaja Patricio termina la segunda manga Inicio de la tercera manga para Patricio Tiene ventaja en el tiempo Mario Hart Mario Hart Va a iniciar la cuarta manga Ya empiezan a sentir el rigor de la competencia Hoy, sí, hoy Un guerrero o guerrera Se irá para siempre De la competencia Hoy le vamos a ver el rostro por última vez a ¿A Patricio o a Mario Hart? ¿O acaso a Sheila? ¿A Alejandra? ¿Acaso será Vanessa? Pero aquí Patricio y Mario Hart Luchan por sobrevivir En esta temporada Silencio por favor Silencio por favor Patricio ha quedado A un solo vaso De salir de sentencia Pero cualquier cosa puede pasar Combo le tiende a las manos a Patricio ¡Y Patricio va a salir! ¡Patricio! ¡Sale de la sentencia! ¡Deja la sentencia Patricio! Y va rumbo Rumbo a la gran final Sheila y Milet se preparan Sheila y Milet se preparan Patricio se salva de sentencia Mario Hart Mario Hart Nuestro capitán Continúa en sentencia Un día muy complicado Un día muy difícil Vota por tu favorito Ellos están esperando tu respaldo Sheila Se enfrenta a Milet Una se va a salvar Solamente la mejor se va a quedar Sheila Milet Tiene unas palabritas para ti Sheila Escúchalas ¿Qué te demostré en sentencia? ¿Quién es la mejor? Y esta vez No será diferente Cuídate Porque he venido A ganar Y eso es lo que queremos ver Milet ha levantado En alguna oportunidad El triunfo de los leones Y queremos verte ahí nuevamente Sheila No se queda callada La cobra loca Tiene mucho que decir La primera vez me ganaste Pero no te acostumbres Solo fue un golpe de su orden Hoy Volverás a probar el sabor de la derrota Porque de esta competencia Yo No me voy La guerra está declarada La guerra está declarada Matías Brivio Milet versus Sheila Ya están listas Tienen que pasar las pelotas por el circuito Y colocarlas en el podio En el orden Uno, dos, tres Y cuatro Cada pelota Giovanna Sí Pesa 30 kilos ¿Qué? Dios 30 kilos Para que te des una idea De lo complicado de este circuito Acá hay resistencia Milet Resistencia Chicas Suerte para las dos La que toque la campana Será salvada De la sentencia Vamos Ojo chicas Vamos Muy bien Mr. Pete por favor pida la cuenta Y al ver su eliminación Se inicia en Tres Dos Uno Vamos 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 Se inició el verso de eliminación Para Sheila Y Milet Y aquí viene Sheila Y por el otro lado está Milet A ver Ya colocó la primera Vamos Ya colocó el primer balón Sheila Y aquí está Milet Que también ya colocó el primer balón Vamos Sheila Vamos Milet 30 kilos Lleva Sheila En sus brazos Vamos Sheila 30 kilos Que la pueden llevar a casa No pares Sheila No pares Salir De sentencia Sheila y Milet No pares Aquí viene Sheila Milet empieza a sentir Algunos problemas Y aquí está Sheila Ya está Se acerca Sheila A colocar el segundo ¡Oh! ¡Oh! Y le queda uno sola Sheila ¡Bien! Sheila Parece que Sheila Se va a sacar ese horrible traje naranja Gracias Montalvo Gracias Montalvo Salón y Spa Pasión por la belleza Pasión por el Perú Gracias Montalvo Salón y Spa Sheila Va a abandonar la sentencia Sheila Se va a salvar a todo el balón Se va a salvar a Milet Al balón en el cuarto punto Se acaba de salvar Milet Quiero saber que ha pasado Bueno, salvada una cobra Pero me preocupa también que ha pasado con Milet ¿Qué pasa con Milet? Porque no es normal que Milet abandone la competencia ¿Qué ha pasado? No lo veo bien a Milet hoy día Milet está No la veo bien De verdad Muy adolorida Parece que tiene un problema muscular En la zona abdominal Está ahorita en una zona un poco estrecha Voy a tratar de llegar a Milet Sheila también está recibiendo Sí, también está recibiendo atención ¿Qué pasó? Milet ¿Dónde es la lesión? No tengo las lesiones Tengo un desgarré de la ingle Y nadie sabe Pero estoy tratando de salirme de la sentencia Porque no fui a sentencia por una indisciplina mía Estoy tratando de asumirla Y nada He tratado de jugaría Pero el médico me ha pedido cinco días de descanso Y no quiero parar Porque en realidad Quiero mucho a mi equipo Y estoy en deuda con él Y con mi equipo hace más o menos una semana Tranquila, Milet ¿Todavía la web te puede salvar? ¿Todavía? La web A mí La gente de los fans que me podían Debería salvar Si yo en realidad estaba a punto Me parece lo más justo No, Milet Tranquila Un aplauso para Milet Figueroa Vamos Milet Arriba el ánimo Milet Vamos Sheila está recibiendo oxígeno también Muy dura la competencia Giovanna Muy dura Son 30 kilos Cada pelota Cada balón 30 kilos por balón El esfuerzo que ha hecho Sheila Y ha hecho Milet Ha sido muy grande Pero fue suficiente Para que Sheila Rojas Se saque El uniforme naranja Y solo queda Alejandra Baigorria Sentenciada por las cobras 120 kilos prácticamente Ha transportado Sheila Para salir de sentencia Ok 120 kilos Ahí está llegando Milet al estudio Ok Milet nosotros lo queremos mucho Olvídate Vanessa La sorpresa Habla Claro La más fuerte de las cobras Puede ser Pero no te tengo miedo Eres tan nueva como yo En esto es guerra Lo único que nos diferencia Es que a ti Te han subido Mucho los humos Prepárate Porque hoy Me vas a conocer Alejandra Baigorria Ayer dijo Yo normalmente no hablo nada Me quedo callada Pero ahora van a conocer A la verdadera Alejandra Ahí está vamos a ver Que dijo Hoy van a conocer A una verdadera cobre Así que ruega Que la página web te salve Porque de esta No sales victoriosa Como que me llamo Alejandra Baigorria Versus de chicas Peso invertido Cada una deberá sacar Las ocho tuercas Cada tuerca deberá ser colocada Detrás de la línea Suerte para las dos Y que gane la mejor Lance la cuenta Señor director Y el Versus de eliminación Se inicia en 3, 2, 1